Y bien, ahora me encuentro en Coronado, Thailand's Park, que es el más grande de los 22 que ofrece nuestro bello puerto de San Diego. Aquí se pueden realizar actividades recreativas para los niños y también deportivas. Lo invito a explorarlo en esta ocasión y en este mes de junio que se celebra las aventuras al aire libre. Siendo el más extenso de los parques del puerto, cumple con todos los requerimientos como áreas de juego. Es ideal para descansar, andar en bicicleta, caminar y gozar de la brisa del mar. Y desde este parque puede tomar el ferry que lo transporta de la isla Coronado hasta el centro de San Diego. Un lugar perfecto para disfrutar con los suyos todos los días del año. Este es un parque, uno de los parques más grandes que tenemos, muy bonito. Mucha gente de Coronado y también de la Bahía del Sur, que viene por el Coronado Strand a gozar ese parque. Así que es uno de los parques más bonitos que tenemos aquí en San Diego. Y por supuesto, para los amantes de los deportes en el agua, no pueden faltar las actividades acuáticas como el kayak o el paddleboarding, navegando muy cerca del puente Coronado, un lugar 100% familiar. Además de las actividades deportivas y recreativas, aquí en Coronado Thailand Park ofrece una gran panorámica para tomarse fotos, como por ejemplo el majestuoso Puente Coronado, la Bahía y nuestro espectacular centro de San Diego. Y ya lo sabe, Coronado Thailand Park es otro lugar para explorar durante este mes de junio cuando se celebran las aventuras al aire libre. Esto y más ofrece nuestro bello puerto de San Diego. Soy Felipe Castañeda, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.